Se inició, en un grupo élite del Binomio de Oro conocido como Dinastía Romero, por un período de cinco años, siendo llamado por Israel Romero para formar parte de la agrupación con más de 33 años de trayectoria artística, el Binomio de Oro de América. Iniciándose como corista, debido a su rápido desempeño logró colmar las expectativas del décano Israel Romero quien la da la oportunidad de dar sus primeros pasos como vocalista de la agrupación. Comenzando con pie derecho debido a su corto tiempo de vocalista principal, sonaron éxitos como El amor no basta, me sobran las palabras y El amanecer sin ti. Del trabajo discográfico titulado, Vuelve y pica el pollo. Pero... Gracias.